Hola buenas, en el vídeo de hoy haremos hamburguesas de garbanzo, súper saludables y quedan súper deliciosas. Yo en mi caso las verduras las picaré todas. Empezaremos pelando y cortando la cebolla y la añadimos a la picadora. Cortaremos un pimiento verde y le añadimos a la picadora. Pelamos una zanahoria entera y la cortamos y la ponemos en la picadora. Cogemos medio pimiento rojo, lo cortamos a tirita y lo añadimos de nuevo a la picadora. Y por último cogemos dos dientes de ajo, lo pelamos y lo cortamos y lo añadimos a la picadora. Una vez todas las verduras listas, picaremos muy bien. Una vez las verduras bien picadas, las añadimos a un plato. Y añadimos a la misma picadora de antes 400 gramos de garbanzo y lo trituramos muy bien hasta que quede como un puré. Una vez listo le añadimos al mismo plato que antes pusimos la verdura ya picada y una vez lista mezclaremos muy bien. Y añadimos pimienta negra al gusto, ajo en polvo al gusto. Una pizca de sal y un huevo. Y mezclaremos muy bien hasta integrar todo. Una vez integrado todo, añadimos 4 cucharadas de harina de avena o podemos utilizar la harina que más nos guste. Y mezclaremos todo hasta integrarlo todo muy bien. Y una vez listo, encendemos el fuego a fuego bajo y ponemos un poquito de aceite en una sartén. Y vamos cogiendo una mini bolita y le vamos dando la forma redondita en forma de hamburguesa. Y tapamos con una tapadera y dejaremos unos 5 o 10 minutos hasta que estén doraditas. Y una vez así, le vamos dando la vuelta. Así de súper deliciosas, súper sabrosas y muy saludables son de hacer estas hamburguesas. Es una buena opción si no os gusta la legumbre ya que estas hamburguesas sabe como si fuera una hamburguesa de carne. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas felicesas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!